9 y 30 de la noche, el Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 836 de hoy miércoles 2 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es 6, 7, 1, 9. Nuestro número ganador es 67, 19, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 67, 19. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.